Un grupo de amigos y un servidor tomamos la decisión de separarnos de un partido en el cual veníamos militando por muchos años. Pero la decisión la tomamos y creo que no nos hemos equivocado. Aquí tenemos a los mejores candidatos para que nos gobierne en el estado y en el municipio de Sinaloa. A una persona que es una revelación en todo el estado de Sinaloa. Una persona que sus antecedentes hablan por sí solo. Un padre ejemplar. Yo siempre he dicho que para verle las cualidades a un candidato, primero hay que ver cómo está la familia. Son hombres de valor, de carácter, que tienen firmeza, pero que sobre todo tienen corazón y saben valorar, porque saben estar donde va a estar el progreso en Sinaloa, en Sinaloa de Leyva y en Sinaloa del estado. Gracias Willy, Willy Vélez. Realmente la decisión que tomaste, eso habla de ser un agente, de ser un agente de una sola pieza. Porque vio el futuro. ¿Qué quieren? Un mejor futuro para ustedes. Que les vaya bien porque saben que vamos a trabajar en equipo y que nosotros somos gente agradecida. Somos gente agradecida con la gente que toma.